Bueno, 23J. Último día, último vídeo, viernes, porque ya mañana jornada de reflexión y tal. Vistos todos los debates, vi el otro día el debate a tres porque feijón o fue, y viendo Twitter, a ver, Twitter y las redes sociales, que por cierto, ya que hablan del calentamiento global, del cambio climático y demás, no habría cosa mejor que pudieran prohibir que las redes sociales. Cerrarles el negocio a Twitter, a Facebook, a YouTube y a todos estos, porque no sabéis lo que contamina eso, o sea, eso necesita unos servidores, unos ordenadores gigantes que para refrigerarlos, etc., el calentamiento global, no ves lo que contribuye. Y total, lo único que hacen muchas o todas estas redes es desinformación, porque ¿qué ves tú? Los comentarios de la gente que quieres ver, o sea, los de izquierdas ven la gente de izquierdas, los de derechas, ven la gente de derechas, y todo el mundo piensa que vive en Hawái, que lo suyo es lo mejor y que, ostras, es que sigo, yo intento ser independiente, sigo un montón de gente de izquierda republicana y comunista, a pesar de que vota a Vox, pero yo lo sigo, o sea, yo sigo pues para ver qué dicen. Entonces, el otro día que el debate de A3, uy, que había ganado Sánchez o que había ganado Yolanda Díaz, y dices, me lo dices, esta gente... A ver, todo el mundo con un poco de criterio, en mi sentido común, vería que a Abascal se los comió a los dos. Que sí que Abascal metió la pata, sí, pero la sacó o rectificó como un caballero. Que el hijo miente. Y lo dice Sánchez, a lo largo de toda la campaña. Sánchez, que ha mentido desde el principio, que es un señor, que yo no digo que no tenga alguna cosa, no sé, por ejemplo, le echaron del partido y fue capaz de convencer a todo el mundo de que él era buena persona. Ay, pobrecito, vamos a votarte y, ah, no, presidente de gobierno. Pero, joder, que Sánchez miente, lo tenemos. Yo no dormiría tranquilo con iglesias en la Moncloa. Pacto con iglesias, o sea, mayormente... No, yo pacto con Bildu. Ay, es que Bildu no es ETA. Y Vox no es franco. Es que, ah, pero Vox no es... Es que, encima, luego otros que se dicen periodistas, sigo a Jesús Maraña, Ignacio Escola, Antonio Papel, etc, 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 y, bueno, hay un montón de mujeres progres. ¿Y ves la radicalización de esta gente? O sea, estamos hablando de, bueno, la gente puede estar radicalizada, pero los medios de comunicación, es que la han hecho en la campaña de Sánchez, la han meñido el culo, han dicho que ganó incluso el primer debate cuando lo ganó Feijó. Es que dicen cosas mentiras y como ellos tienen los fact-check, no les desmientas porque ellos dicen lo que quieren decir y lo que dicen va a misa, ¿no? O sea, que la gente se cree las mentiras de estos... Vamos a ver, que no digo yo que Feijó no haya mentido o que se haya equivocado. De hecho, recificó ayer incluso en la entrevista que le hizo la brújula de Onda Cero por la noche, el pasado jueves. Así que, por lo menos, recificares de sabios. Sánchez, ¿vale? Sánchez ha hecho lo que sea por estar en la Moncloa. De hecho, 200.000 muertos del 8M, del día de la mujer, de la manifestación, esos los tenemos en España porque él no quiso llevar la contraria a Pablo Iglesias. Porque lo lógico, lo sensato, hubiese sido que, viendo que el virus estaba descontrolado desde el 28 de febrero, 28 de febrero, el 8M, se hubiese prohibido realizar cualquier manifestación o acto multitudinario. Y él lo sabía, y lo sabía Simón, Fernando Simón, lo sabía todo el mundo. O sea, Fernando Simón en la rueda de prensa que dio el 28 de febrero vio que aquello se les iba de madre, que por cierto dijeron que iba a ser 10 casos. O sea, ¿os acordáis de la famosa desescalada del comité de expertos? Otra mentira. Los peajes de las autovías. Se lo han desmentido hasta la Unión Europea. Pero ojo, Sánchez no miente. Cambia de opinión. Sánchez miente y el que más. Que por cierto, yo no estoy a favor de Feijóo, que Feijóo es el que hizo la ley nazi violando el código ético de Nuremberg. El de que los pacientes tienen poder de decisión si quieren someterse a un tratamiento. No. Y lo violó como un puto nazi en Galicia siendo presidente de... O sea, que para mí Feijóo tenía que estar desde aquel mismo momento si hubiese justicia en España, que no es justicia ni legalidad, otro día hablaré de esto, en aquel momento inhabilitado para ejercer cualquier cargo público de por vida. Porque hay una sentencia que él hizo la ley, con 60.000 euros de multa a quien no sé. Esto es violar los derechos humanos. Ni Hitler, o sea, Hitler nunca asesinó a la raza aria, que experimentó con los judíos. Y a todos nos parece mal, pero Úrsula von der Leyen, Macron y Pedro Sánchez, con su ministro Illa y Carolina Darias, han experimentado adrede con personas sanas. Y las han matado. Y ojo, desde el minuto cero. No desde el minuto uno, desde el minuto cero se sabía que cuando se inyectase eso se iba a matar a personas. Una por cada millón era la probabilidad de muertes. Hipotética de... esta vacuna. O sea, una por cada millón aceptó Sánchez, Illa y Carolina Darias asesinaron a 47 personas. Ni Hitler. O sea, Hitler nunca mató alemanes arios. Illa, Darias, Sánchez aceptaron que iban a morir 47 españoles sanos al inyectarles esa mierduna. ¿Y de quién es la fiscalía? Pues eso. Porque Sánchez no la ha juzgado. Que por cierto, esto lo aceptó él y la mayoría de la sociedad española. Pero cuando se fueron a... ya sabía que... De hecho se pusieron uvis móviles y controles médicos y tenías que estar allí sentado porque aquello te podía matar. Hubo casi graves daños como decenas de miles de personas. Que por cierto, otra de las cosas que dijo en el debate es el señor Sánchez. Que no sé qué, no sé cuánto... De la pandemia. Se han gastado millones. Millones. No sé cuántos millones de euros vi el otro día. Vacumas. Que han tirado a la basura porque no se las ha puesto nadie. Porque cuando a la gente le pones una es tonta. Le pones dos, ve que se muere gente a su alrededor. Y ahora le pones tres y dice, pues muere más gente. A mi mujer le sentó mal. Me decía un señor mayor. Yo la... Y por error le fui. No le voy a poner más. Pero la mujer está dañada. Decenas de miles de personas a las que se han silenciado desde todas las agencias de prensa españolas y de todos los medios de comunicación de izquierdas y derechas. Se han silenciado. No se ha hablado nunca. No se ha entrevistado. Cuando la colza, no sé cuántos casos eran, se entrevistaron. Pero las personas que han resultado dañadas por la mierda esta no han aparecido en ningún medio de comunicación ni en el... Este de... Gloria Serra, Sex, tal, tal... Se han caído como... Todos los medios de comunicación. De izquierdas, de derechas. Progreso o no progreso. Y aquí hay un... Derroche de dinero público que se han tirado... Una barbaridad. O sea, que que no hable que... Bueno, y otro día hablaré de... No voy a hablar de malversación porque esto es judicial. Sería judicial. Por eso no voy a leer la palabra esta, pero que... Hay dinero público que se ha gastado en comprar cosas que se han tirado a la basura porque no se han utilizado. No sé cómo se llamará esto legalmente porque luego... Es que hay cambios de opinión. No. Bueno, yo creo que a lo largo de la historia queda acreditado que Sánchez ha mentido. A lo largo de la historia se ha demostrado que los presos de ETA se han acercado al País Vasco. Que hay quien justifica que también lo hizo Aznar, pero Aznar lo hizo para que la banda terrorista tapusiese fin a la violencia. O sea, dejase de matar. Y Pedro Sánchez para seguir en el sillón de la Moncloa. Que se ha cagado en la boca de las mujeres de los concejales socialistas muertos asesinados por la banda terrorista. porque dar privilegios a quien ha asesinado a tus concejales más ruido puede ser. Esto no lo dice ni papel, ni escolar, ni el público, el diario público. ¿Cómo van a decir esto? ¿Cómo van a reconocer? ¿Qué ven? Todo... Claro, cada uno ve lo que quiere ver. Pero tienes que ver las dos partes. Digo, vale. Jehová miente. Sánchez también. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. El anticasta. El señor de los de abajo, de los de arriba y cuando tiene 600.000 euros ya... Y todavía da elecciones. Y pide crowdfundings. Me parece que el canal receste ese... O sea, el comunista, el de abajo, el señor pobre. A ver, pobre, si vivieras en Vallecas. Si vives en Vallecas mantienes tu discurso. Pero si vives en un súper chalet mansional... Como la Yolanda Díaz. Que tiene chacha y todo y un piso de 400 y pico metros... 435 metros cuadrados. Y sale planchando. Bueno, igual le gusta planchar. Que no quiere... Que luego dice, pues si saca a Vox a la mujer planchando... ¡Bachista! ¡Me lo saca a ella! En fin. Todos mienten. No he hablado de Abascal. A Abascal no le pillaban ninguna mentira. Sí, el otro día se confundió que había votado, que no había votado, que Bill lo había votado, que Vox no había votado, que Vox votó, pero... Hombre, todo el mundo se confundió. Y dice, ¡Jo, se confundió porque le dieron mal los datos! Y si bien hecho a Rondo... Le pasa como Antonio Papel, Ignacio Escolar, Margallo no Maraña, etc, etc, etc. O sea, los periodistas de izquierdas. Limpian, lavan, blanquean lo que sea para defender al líder. O sea, se son capaces de decir... Bueno, se son capaces de decir, han dicho que ganó el primer debate y como la gente no sabe ni quién gana, ni quién pierde, ni quién habla, ni quién deja hablar porque se traga a todo el mundo todas las putas mentiras, porque no tenemos ni... No tenemos ni puta, ni una neurona. Que, ostras, no hay ya obligación de llevar esto en ningún sitio y he visto hoy en el mercado una gente con ella puesta la FPP2, o sea, y no piensa en esa gente o plena o la de calor. ¿Y cómo se lo he puesto? Porque la gente es idiota. Y entonces la gente le dices, al Podemos le dices, vamos a ver, ¿tú no te imaginas que Rocío Monasterio hubiese llevado la cartera de lo que fuera del Ministerio de Vox y hubiese escarcelado por error a violadores? La hubiesen crucificado todos los de Podemos. Hubiesen dicho que ella que es una... Pero ¿cómo se te ocurre? Menuda me... Que ha soltado violadores a la calle. Pero como lo ha sido en el Montero, está bien hecho. Vamos a ver, no... Lo haga quien lo haga, las cosas están mal o están bien. Las hagas, el tuyo... Esto tenía que ser el principio básico de... Pero como la gente es aborregada, es la masa, todo el mundo piensa que lo que hace el suyo está bien hecho y el otro... Hostia, la mentira de Sánchez de los peajes de las autovías que la salida la de la Unión Europea ha dicho que está firmado. Ahora dice, bueno, es que vamos a renegociar, pero si ya lo has firmado. O sea, que cuando tienes que renegociar algo es que ya has negociado y ya has aprobado y ahora quieres ratificar para que no te voten en contra de las. Pero bueno, la gente es tonta y votada. además, es que esto es muy fácil de ver, de entender. Si hubiese gobernado el PP durante estos cuatro años, estoy seguro que todos los periodistas y todos los seguidores de izquierdas hubiesen dicho que el gobierno era una puta mierda. Porque claro, ha subido la luz, la gente no tiene poder adquisitivo, no tiene ni para encender el calefactor en invierno ni para encender el aire acondicionado o algún ventilador en verano. No tiene porque no le llega a fin de mes y es que no tiene ni para comprar que deben ser los jubilados que dice Sánchez no sé qué del IPC no sé cuánto que vamos muy bien como una moto. Coño, que la gente va y no tiene para comprar una sandía del supermercado. Esto lo ve todo el mundo. Que con Rajoy con 100.000 pesetas al mes llegabas a fin de mes y te ibas de puta madre y con 1.080 de Yolanda Díaz no te va. Que me importa una mierda que suban el sueldo si es que vivíamos mejor con 600 euros que con 1.000. ¿Por qué? Porque el índice del precio no subo o sea, tú ibas al supermercado y comprabas naranjas y te tomabas un café por 80 céntimos o un euro y ahora pagas 1.50 y de mierda me sirva de bien que me suban el sueldo que a mí no a los autónomos nos han subido impuestos de 600 a 800 a 1.000 euros. Si en vez de tomarte un café por un euro te cobran 1.50 me he jodido es que igual que sube el café ha subido toda la cesta a la compra entonces te llega menos porque de 1 a 1.50 es un 50% más y de 600 a 1.000 euros calcular, ¿no? no es el 50% del salario que te ha aumentado no sé cuánto bueno, los porcentajes esto lo podría decir rayo que yo de matemáticas no entiendo pero bueno todavía veis que de 600 a 1.000 van 400 de aumento y de 100 a 150 o de 1 euro a 1.50 va 50 céntimos o sea ha aumentado más lo que consumes que lo que te pagan el sueldo entonces tienes menos poder adquisitivo y ganas menos por mucho que digas Ánchez y Joanda Díaz que bueno ellos les han ido de puta madre por ir al gobierno porque a ellos no se han privado de nada anda que no tienen asesores que han derrochado que lo dijo Abascal Vín en el debate a 3 del otro día muy buenos días